Y hoy tuvimos el privilegio, el gusto y el honor de realizar un curso, taller, capacitación, digámoslo así, de técnicas de títere de guante, que es nuestro fuerte, con un grande, un grande que conocimos hace mucho tiempo, Miguel Ollarzún, discípulo estileno, discípulo también de nuestro fundador y creador de la Escuela de Títere de Puerto Rico, que fue el profesor Héctor Di Mauro. Así que con Miguelito hemos hecho hoy un curso muy bueno de manipulación, que es lo que nosotros realmente como Escuela de Títere necesitamos para seguir creciendo. Realmente haber venido a este lugar, conocido por todos los titiriteros de alguna forma, a la Escuela de Títere de Puerto Rico, era como algo que tenía pendiente por mi gran querido maestro Héctor Di Mauro, quien lleva el nombre de él una sala, donde estuvimos trabajando hoy con la gente de acá, haciendo un taller de títeres. Y una satisfacción, sobre todo, por todo lo que había hablado Héctor, del esfuerzo que significó el apoyo de personas, familias, muy importante, que gracias a ello se levantó este edificio, ¿no?, y el aporte de la municipalidad, me imagino. Y compartir con los futuros jóvenes titiriteros, encontrarnos con los viejos estandartes de los títeres, acá también es reconfortable, y me voy contento y yo creo que con muchísimas ganas de poder venir a trabajar acá y poder estar realizando, haciéndole un homenaje, yo creo que a quien se merece, como fue don Héctor, que tantas cosas hizo por el movimiento de los títeres acá en Latinoamérica. Mi taller consistía, básicamente, en expresarse con el títeres sin el verbo, es decir, con el cuerpo, como lo haría un actor mimo. Entonces el títeres no tiene la necesidad de hablar. Esta idea nació para trabajar con niños sordomudos, y que entiendan los espectáculos, ¿no? Y acá estuvimos trabajando mucho eso, mirada, deslizamiento del muñeco, lo que es creíble, lo que no es creíble, todas estas cosas que van enriqueciendo y que el público entienda cuando un títeres no habla, vuelvo a decir, que entienda el lenguaje, lo que quiere transmitir el muñeco. De eso, básicamente, se trató el taller. Agradezco a los chicos de Tire al Floje, Emi Carly, Carly que es de acá, que lo conocí cuando era muy pequeño, muy chiquito, haciendo el principito, que hizo la conexión para que yo pudiera venir a Puerto Rico, previo de que habíamos hablado antes, qué ganas que tengo de ir a la escuela, y dice, bueno, vamos a hacer alguna vez, voy a hablar, y surgió, gracias a ellos, esta oportunidad, y espero que exista una segunda oportunidad.